De nuevo nuestros amiguitos Kumba, Mochilo, Gaspacho y Pincho, siempre en busca de aventuras, las encuentran esta vez no muy lejos de su bonito poblado. Los jabalíes, sus enemigos, les descubren en el bosque, cuando la nieve ha pintado de blanco aquel hermoso paisaje que ofrecen las laderas del volcán. ¡Vamos a gastarle una broma a Sandío! ¡Ya voy! ¿Eh? ¿Pero dónde está el que ha llamado a la puerta? Su crey muy gracioso, ¿eh? Pues subayan de la de quienes Gaspacho. Arrea, le he dado al tío Calabazo. ¿Con qué has sido tú el sinvergüenza que me ha tirado la nieve? ¿Sí creen? Pues la paliza va a ser queriendo. ¡Ay, soltadme que me la vas un fruto! ¡Ay, madre mía, qué paliza me va a dar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¿Por qué no lo repites otra vez? Pincho, no me provoque que con este frío estoy que muerdo. ¿Quieres calentarte, gazpacho? Claro, Mochilo. ¿Dónde está la estufa? Nada de estufas. Acompáñame a la mina de carbón. Verás cómo se te quita el frío picando piedra. Ya te tengo, granuja. Me las vas a apagar. Voy a buscar comida. No os mováis de aquí. Qué cansado es esto. Estoy hecho por un amigo. Listo, ya tenemos carbón suficiente. Podemos volver a casa. Mochilo, ¿dónde está gazpacho? Creo que se habrá cansado de picar y habrá vuelto al pueblo. ¿Qué pasó? No. ¡Suscríbete! 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 Amiguete, corramos un poco para quitarnos el frío ¡Ah! ¡Tiene ganas de jugar tú, ¿eh? ¿Una carrerita? ¡Eh, espérame! ¡Ah! 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 Bueno, Chucho, hemos de despedirnos Por hoy ya hemos jugado suficiente ¡Anda, vete ya, que es muy tarde! ¿Que no puedes venir conmigo? Con el trabajo que tengo solo me faltaría tener que pasear un chucho ¡Ah! 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 No puedo abandonarlo así, pobre perrito ¡Está bien! ¡Ven aquí, Chucho! ¿Dónde se ha metido? Creo que este chucho es más listo de lo que parece Sí, hoy comeremos piña fresquita ¿Y si nos ataca el lobo jefe? Tranquilo, ya nos ocuparemos de él ¡Ah! 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 Pasé un harto en el camino para calentarnos ha sido una buena idea, ¿verdad, perrito? ¡Ah! ¡Continuemos el viaje! ¡Ah! Esta vez los atraparemos ¿Y si nos ataca el lobo, qué hacemos? No te preocupes, yo me ocuparé de él Maldito, ya no molestarás más Empújame Cuidado jefe, un pajarito Un pajarito, pero si era un águila Con tanta nieve no hay manera de poder caminar Encima está fría Qué raro, antes no estaba este camino ¡No corras! Ya verá cuando te atrape Escucha atento y pon atención Te voy a instruir para hacer de ti un chucho inteligente y educado Empecemos Lesión primera Saluda con la patita Muy bien perrito, nada hay como tener un buen maestro No te muevas Pincho, vengo a jugar contigo Oh, qué perrito tan bonito, Gazpacho Y muy educado ¡Anda, saluda a Pincho, perrito! Ven, chucho Ven, chucho Muy bien eso Así no pinchará más Anda, vamos a pasear ¿Quieren? ¿Puedo ir con vosotros? Faltaría más, claro que sí Jugaremos con la nieve Pero no toques el chucho Tranquilo, no te pincharé Oye, Gazpacho Se me ocurre una idea Pues, raro, ¿no? Podría pedirle la máquina de fotografía a la mochila para hacernos fotos en la nieve No es mala idea Así podría inmortalizar a mi everta figura ¿Qué te parece? ¿Voy a buscarla, Gazpacho? Ya tendría que estar de vuelta, Pincho Mirad, es Gazpacho ¿Qué os parece si le gastamos una broma? Sí, sí, será divertido Vamos a echarle una mano al cardo ¡Nos reiremos, nos reiremos! Bien, procurad que se acerquen yo, ñaca ¡Eh, Gazpacho! ¿Sabes qué es esto? Pues, una bola de nieve Acércate, toma el premio ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué no? Pues, ahora vais a ver a todos vosotros Arrea, otra vez artío calabazo Estoy hasta las narices de tus bromas ¡Tonto más que tonto! ¡Maldito garbanzo! ¡A por ello, Chuchu! ¡Oh! ¿Un monstruo? ¡Aaaah! Cardo Esto te pasa por fresco Muy bien, Shushu Aprendes deprisa Parece que va a llover Vámonos a casa rápido Hola, qué alegría verte, muchacho No te acerques que te veo las malas intenciones Oye, Calabanzo, que la culpa de Tola tiene los garbanzos Palabra de Gampacho Ahora sabrás lo que es bueno, sin vergüenza Me gusta jugar con nieve, ¿eh? ¿Quién se va a comer esta rica bolita? Que no, que tengo angina Muy bien, perrito, bravo Eres fantástico Cada vez te parece más a mí Qué refrescante es la lluvia Además de ser muy necesaria Gracias a esa hermosura de agua caída del cielo Las plantas crecen y de ellas salimos nosotros los fruiti ¿No lo sabía? Pues eso y muchas cosas más va a aprender conmigo Querido amigo Qué bien nos lo pasaremos juntos, cachorrito Gampacho, estás en casa Adelante, la puerta está abierta Bien dicho que tienes un lobito Míralo, ¿verdad que es precioso? Oh, qué pequeñito Es muy pequeño, pero matón Hola amiguitos, buenos días a todos ¿Traes la máquina de fotografía? Sí, y también mis pinchos de recambio Tú al tanto, vamos a hacer la foto Por fin será nuestra esa fruta ¿Por qué no lo dejamos? Son muchos y nos van a zurrar Esta vez no, emplearemos un nuevo plan Me lo estaba temiendo Nos zurrarán, suerte jefe Adelante Toma, vamos a prender fuego a los matorrales ¿Qué le pasa al lobito? Pues no sé Un momento Creo que quiere que le sigamos Ya están aquí, han caído en la trampa Mi plan empieza a funcionar Veremos cómo termina Quizás un rayo ha debido provocar el incendio Claro, por eso mi chucho nos ha traído hasta aquí Pero qué listo eres, perrito Apaguémoslo ¡No, no, no! ¿Estás preparado? Bien, ahí llega el primero, jefe Vaya, he perdido un pincho Aquí está ¡No, no, no! ¡Aaah! 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 ¡Ah! Pues me alegro de que todo haya terminado bien para mí, claro Lobito, si no llega a hacer por ti arder bosque Tú y yo vamos a hacer cosas muy grandes ¡Ay! ¿Qué más nos mira esa loba? Vámonos a casa La loba estaba furiosa porque creía que le habíamos quitado a su cachorro ¡Mira qué felices marchan! ¡Cemarse y no se despide de mí el desagradecido! Tranquilo, habrá sido por la emoción de ver a su madre Me hubiera gustado que se quedara conmigo, Kumba Los lobos viven en el bosque Está oscureciendo y empieza a refrescarnos, parece Regresemos a casa ¡Qué trita de tínor mío! ¡He perdido un amigo! Me está saludando, se acuerda de mí ¡No me ha olvidado!